Doctora Martínez Garza Desarrolló estudios de doctorado en la Universidad de Chicago Y en el 2010 realizó una estancia sabática en Holanda En el 2014 en Australia Ella trabaja en el CIVIC, en el Centro de Investigación y Biodiversidad Y Conservación de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos Donde además de investigar, realiza actividades de docencia y extensión Cuenta con diversas publicaciones La mayoría en artículos en revistas internacionales arbitradas Así como capítulos de libro y textos de diputación Ha participado como árbitro en revistas internacionales indexadas Y en la organización de ciposios en congresos nacionales e internacionales Posee el premio al mejor autor joven por el mejor artículo En repetidas menciones a la mejor metodología de monitoreo y evaluación Por la Alianza Internacional Rainforest En el año 2009, 2011, 2013 y 2014 Por sus metodologías de campo Obtuvo dos menciones honoríficas De reconocimiento a la conservación de la naturaleza Esto en el 2016-2017 Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Desde el año 2005 Maestro, a la doctora, perdón Adelante Gracias a todos Bueno, yo voy a comenzar por hablarles de la actualidad Que ya conocemos Así es como lucen los paisajes en todo el mundo Son paisajes agropecuarios permanentes Y entonces los ecosistemas que antes eran continuos Ahora están fragmentados Hay pastizales, hay tierras de cultivo Y hay urbanizaciones En 1993 se realizó el convenio sobre la diversidad biológica Que es un acuerdo internacional De 193 partes De 194 países que están reconocidos por la ONU O sea, básicamente todos los países reconocieron este convenio Y este convenio que trata sobre la conservación de la biodiversidad Aterrizó en cada uno de los países Como una estrategia nacional de conservación de México Esta se hizo en el 2008 Que es la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal Está coordinada por la CONAVIO Y lo primero que hizo CONAVIO Fue establecer un comité coordinador Para la implementación de esta estrategia Y para hacerlo Invitó a la academia, al gobierno Y a organizaciones de la sociedad civil Estos son los seis objetivos De la estrategia de conservación Que son los mismos De la estrategia mundial Aterrizados a México El primero Habla sobre la generación y transmisión del conocimiento El segundo Sobre la conservación En situ Como en los ecosistemas naturales Y éxito Como en los zoológicos O en los jardines botánicos El tercero Es el de restauración De ecosistemas degradados Que es el Del que yo me encargo El cuarto Prevención y control de amenazas Como especies exóticas Especies invasoras El quinto El uso sustentable de los recursos Y el sexto Educación cultural y ambiente Junto con este convenio mundial Surgieron otros Relacionados con restauración Por ejemplo En el 2011 El reto de Bon Estableció un esfuerzo global Para restaurar 150 millones de hectáreas Para el 2020 Es decir, el próximo año Y 350 millones Para el 2030 En este caso México se comprometió A restaurar 6.5 millones de hectáreas Había un mapa Muy a gran escala Sobre qué áreas Tenían que restaurarse Se hablaba De los beneficios potenciales Y de los principales ecosistemas Que se restaurarían en México Otra iniciativa Fue únicamente para Latinoamérica La iniciativa llamada 2020 Que se estableció En el 2014 Y cuya meta era Restaurar 20 millones De hectáreas Para el 2020 México Fue el país Que más hectáreas Comprometió 8.5 millones de hectáreas 13 de 20 países De Latinoamérica Y el Caribe Se comprometieron A participar En esta iniciativa Pero ¿De qué hablo Cuando digo Restauración ecológica? La restauración ecológica Como la práctica Se refiere A Recuperar La estructura La función Y la durabilidad De los ecosistemas Que han sido perturbados Esto se hace Mediante la conservación O el establecimiento De la biodiversidad Por otra parte Está la ecología De la restauración Que es la ciencia Que se ocupa De la ecología básica Para llevar A la restauración Ecológica Las técnicas Para mejorar El ambiente Y esto Se tiene que hacer Mediante experimentos ¿De qué conceptos De ecología básica Tomamos mano Para hacer restauración? Principalmente De la sucesión natural De la sucesión secundaria Del tipo de especies Que participan En la sucesión Llamadas Pioneras Y no pioneras Del concepto De regeneración natural Y de los factores Que afectan De la sucesión La sucesión natural Es un proceso Mediante el cual Un ecosistema Regresa A su estado original Y lo hace Con un recambio De especies A través del tiempo Entonces Esta es la forma Natural Que tienen los ecosistemas De regresar A su estado original Si fueron perturbados Entonces Cuando hacemos Restauración Ecológica Experimental Recurrimos A tres niveles De intervención El nivel De intervención Mínimo Se refiere A detener La perturbación Por ejemplo Por ejemplo Mediante Discusiones De ganado Porque la ganadería Es una de las actividades Principales De los ecosistemas Mexicanos Que están perturbando Los ecosistemas Entonces Esta intervención Mínima Requiere Poco dinero Y poco conocimiento Tenemos que identificar Que está perturbando El ecosistema De tener esa perturbación Y eso Lo que busca Es favorecer El proceso Que tiene El ecosistema De recuperarse Naturalmente El nivel Intermedio Intermedio De restauración Ya considera Meter especies Por ejemplo Por siembra Directa Y también Considera Remover Especies Invasoras O exóticas Que pudieran Estar Deteniendo La recuperación Natural Del ecosistema Finalmente La intervención Máxima Se refiere Al establecimiento De plantaciones De especies Nativas Y en algunos casos A la introducción De animales Que se han perdido En los ecosistemas Entonces En este esquema El nivel De intervención Mínima Es el que requiere Menos dinero Y menos conocimiento Y el nivel De intervención Máxima Es el que requiere Más dinero Y más conocimiento Regresando A la iniciativa 2020 Aquí les pongo Además de Los países Que ya les había mostrado Otros países Que también Participaron En esta iniciativa Pero Fíjense Que solo Cuatro De estos países Tienen un plan Nacional De restauración Entonces ¿Cómo se compromete A restaurar Tantas hectáreas Si no tienen Un plan De cómo hacerlo? Esto es gravísimo Porque Miren Nosotros nos comprometimos A restaurar 8.5 millones De hectáreas Para el año Que viene No tenemos Un plan De restauración En este escenario Junto con la CIFOR Hicimos en México Una evaluación Nacional De los proyectos De restauración Para caracterizar Los enfoques Y estrategias Relacionadas Con la restauración De los ecosistemas En México Invitamos Academia Gobiernos ONG Y Por todos los medios Impresos Identificamos Todos los proyectos Que pudieran estar Relacionados Con la restauración Por ejemplo En congresos En periódicos O en publicaciones Nacionales Internacionales Libros Todo lo que se pudiera Y logramos Identificar 300 proyectos Y después Fuimos reduciendo El número Porque algunos No eran proyectos De restauración Era reforestación Que podemos Si quieren Platicar la diferencia Pero además Había muchos otros Que nunca Escribieron Sus resultados Serán como Aléctodas Alguien hizo Una plantación En alguna parte O ese tipo De cosas Como historias No hay Referencia escrita Sobre ello Entonces Terminamos Con 75 proyectos Que empezaron En 1979 A la fecha Y Imaginen Logramos Para estos 75 proyectos Sumar un área De 1.5 Millones de hectáreas 1.5 Comprometimos 8.5 Digo comprometimos Porque bueno Todos somos mexicanos Pero Solo alguien Lo comprometió Bueno Entonces De estos 75 proyectos Que suman Este 1.5 Millones de hectáreas El 92% Fueron establecidos Después Del 2004 Son proyectos Muy nuevos En realidad Creo que son Uno o dos Los que datan De los 70's La idea De esto Es que Esto nos Permita Planear Esa estrategia Nacional De restauración Estamos tardísimo Vamos tardísimo Pero tenemos Que hacerla Y bueno Regreso a los objetivos Porque Mi plan Para esta Plática Era mostrarles La relación Entre la restauración Que es el objetivo 3 Y la educación Ambiental Que es el objetivo 6 Entonces Este objetivo El de educación Y cultura Ambiental Dice Que responde A la necesidad De promover La divulgación De Y concientización Sobre el conocimiento La conservación Y el uso Sustentable De la diversidad Vegetal Divulgación Entendida Como la acción De hacer accesible El conocimiento Científico La meta Es inducir Actitudes Hábitos Y prácticas Para la conservación Entonces Lo que les voy a mostrar Ahora es Esta liga Entre la restauración Y la educación Ambiental Y se los voy a mostrar Como parte De nuestra evaluación Nacional De los proyectos De restauración En términos De productos ¿Sí? Entonces De estos Proyectos Que les conté Que encontramos Registramos ¿Cuántos de ellos Tenían Publicaciones Presentaciones En congresos Sobre el público En general O menciones En medios De comunicación Y aquí están Los resultados Este es el tipo De productos Y este es un promedio Más una desviación Están Entonces Vean Publicaciones Internacionales Todo es Sobre proyectos De restauración En México De color Internacionales 3.3 Nacionales 2.8 Otros 1.5 Y aquí Hay un mundo De cosas Libros técnicos Capítulos De libros Manuales Informes Técnicos Tesis Presentaciones En congresos En congresos 6.2 Presentaciones Para el público En general 11.1 Muy buenas noticias Al parecer Estamos haciendo Divulgación Es el producto Que más Hacemos Presentaciones Para el público En general Pero Si nosotros Vemos El número De proyectos Que hacen Esto Se ve Otra imagen En realidad El 44% De los proyectos Lo que hace Es esto Libros Capítulos Manuales Informes Tesis Que también Es muy importante Los manuales Son básicos Que una vez Que hagamos Un proyecto De restauración Lo podamos Poner en un libro Y dárselo A los demás Y decirles Esto funcionó Es muy importante Pero ¿Qué pasa Con las tesis? A veces Se quedan Escondidas Nadie las puede ver Nadie sabe Qué pasó Entonces a veces Es información Perdida Si las tesis No se convierten En artículos O no se convierten En manuales Se pierde La información El promedio De pláticas Para el público En general Es 11 Pero solo El 20% De los proyectos Lo hace O sea Hay un 80% De proyectos Que nunca se ha parado Ante el público A contarles Lo que ha pasado Con la restauración Entonces Eso es muy grave Esto se refiere A la divulgación De las personas Que hicieron La restauración En las comunidades En las que hicieron La restauración Porque si ustedes Se acuerdan También La doctora Nora estaba Mencionando Este hecho Muy importante Para México Que es Toda la tierra Pertenece A los pueblos El gobierno Tiene muy poca tierra Entonces Cuando nosotros decimos Vamos a hacer restauración La vamos a hacer En los ejidos Es ahí donde se hace No hay más Donde hacer restauración Entonces Esta parte Es muy importante Porque es ¿Qué porcentaje De proyectos Regresaron A las comunidades Donde hicieron Sus acciones Y les contaron ¿No? Entonces Pues muy buenas noticias ¿No? 80% Les contaron Los objetivos 80% Les contaron Los avances 80% Les contaron Los resultados Muy mal Que no se ocupan Los medios Audiovisuales Porque son los más Importantes Para hacer divulgación Muy pocos Proyectos Hicieron material De divulgación Que fuera Audiovisual ¿Qué pasa Con la divulgación En los medios? Aquí sí Fue muy mal Imaginen ¿Quién está Haciendo la restauración Que no ocupa Para su divulgación Nada Ni radio Ni televisión Ni periódicos Ni página web Nada O sea Realmente Todos estos números Están abajo Del 20% Nadie sabe Qué es restauración En los medios De comunicación Bueno Y entonces Para poner mi Granito de arena En cuanto a Divulgación De la restauración Yo voy a dar Mi estudio de caso Que es El proyecto De restauración Que está a cargo De mi cuerpo académico En la selva estacional De Sierra de Huerta Nosotros tenemos Este proyecto Desde el 2006 En la comunidad De Limón De Cochichinola Y en este lugar Existe Este ecosistema Que se llama Selva estacional Que su principal Particularidad Es que pasa De 6 a 8 meses Que pareciera seco Los árboles No tienen hojas Y entonces Esto hace Que la dinámica En este ecosistema Sea muy particular Aquí Existen muchas Actividades productivas Muy En coexistencia Con la naturaleza Por ejemplo Ustedes pueden ver Que el ganado Está Bajo los árboles En estos En muchos de estos lugares No se talan los árboles Para meter pastos Exóticos Sino que se permite Que el ganado Entre a la selva Y esté consumiendo Las hierbas Nativas Y exóticas Ya les voy a Hablar de eso También hay Extracción De frutos De semillas Otro tipo De ganado Agricultura Y entonces Aquí establecimos Este proyecto Con la meta De restaurar El movimiento De plantas Y animales En estos paisajes Agropecuarios Esa fue nuestra Entonces Si ustedes se acuerdan De las primeras diapos Que les presenté Sobre restauración Se quiere restaurar La estructura Se quiere restaurar La durabilidad Se quiere restaurar La biodiversidad Nuestra meta Particular Es que las plantas Y los animales Se puedan mover En estos paisajes Esa es nuestra meta ¿Sí? Y luego Tenemos otras metas Una muy importante Es la educación ambiental Otra Es que coexistan Las actividades Productivas Con la biodiversidad Les repito Estos son paisajes Agropecuarios Permanentes Y no tenemos Ninguna meta De eliminar Las actividades Productivas Lo que queremos Es que existan Junto con la biodiversidad Difundir la idea De restauración Experimental Y favorecer La participación De los estudiantes En estos proyectos De restauración Entonces En el Limón De cochichinola Hicimos exclusiones Ocho parcelas De 50 por 50 Cuatro de ellas Tienen plantaciones Entonces Es intervención máxima Y cuatro de ellas Son exclusiones Es decir Intervención mínima Lo que sembramos Fueron Veinte especies Nativas De la selva Cuando Fuimos con la comunidad Y pedimos permiso Para ocupar Sus terrenos Les pedimos Sus sitios Más Degradados Les dijimos Queremos Los más 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 degradados Para ver Cómo nos va a ir Con este Con este experimento ¿Qué sembramos? ¿Qué quieren ustedes Que sembramos? Hay 160 Especies de árboles En Sierra de Huautla ¿Cuáles les gustan? Y fue muy Muy bonito Hablar con la gente Y que nos dijeran Siempre lo que quieras Todo lo ocupamos Guau Entonces Yo pensé Voy a sembrar Cosas Que pueda alimentar A los animales Y sembramos Muchas especies Con frutos carlos Además Tenemos tres parcelas En sitios perturbados Para poder Ver Cómo avanza Nuestra restauración En comparación Con un control A un perturbado Y tres parcelas En áreas conservadas Como para saber Hacia dónde vamos Qué es lo que queremos Estas son Tres fotos De cómo lucen Las parcelas Esta es Cuando las establecimos Y luego Cómo se fueron Llenando De vegetación Estas fotos Se las muestro En secas Porque en lluvias Todo se ve igual Pero en secas La diferencia Sí es muy grande Aquí se ve El mapa De cómo están Ubicadas Las parcelas Siempre al lado Del camino Para permitir El acceso De estudiantes Las plantas Es mucho más costoso Ir más lejos Que el camino Y aquí se ve La estación De la guay La estación de biología Que es muy importante Para hacer investigación Bueno Entonces Vamos a empezar A hablar Del movimiento De plantas Animales Solo les voy A presentar El movimiento De hierbas Y el movimiento De aves Aunque tenemos Estudios En muchos grupos Entonces Sobre El movimiento De plantas En el paisaje Tenemos Hierbas Nativas Y ruderales Las especies Ruderales Se refieren A aquellas especies Que se mueven Muy bien En el paisaje Porque Crecen al lado De los caminos O porque las lleva El ganado O porque las lleva La gente No son exóticas Son especies Nativas Eso es lo que Están en todas Las partes Se mueven En todos Los paisajes ¿De acuerdo? Y ustedes pueden ver Aquí La oscura Son las especies Nativas Y la columna Clarita Son las especies Ruderales Y tenemos Tres hábitats El primer hábitat Es donde están Las vacas Pastando El segundo hábitat Es donde Hicimos la restauración Hicimos una cerca Metimos plantas Y el tercer hábitat Es el bosque Conservado ¿Sí? Y entonces Se ve chiquito Pero básicamente Lo que quiero Que vean aquí La parte de arriba Es número de especies Y la parte de abajo Es biomasa De hierbas Entonces Lo que quiero Que vean aquí Es que donde Hay vacas Hay la misma Cantidad de especies Nativas y ruderales Donde Pusimos La intervención De restauración Hay más Especies Nativas Que ruderales Y en el bosque Conservado Hay muchísimas Más especies Nativas Que ruderales ¿Qué pasa Con la biomasa? Donde están Las vacas Hay la misma Cantidad De nativas Y ruderales Con nuestra Restauración Misma cantidad De nativas Y ruderales Sitio conservado Muchísima Más Biomasa De nativas Que de ruderales ¿Sí? Entonces Este esquema Lo que nos dice Es Esto es nuestro Proyecto Esto es lo que Está Esto es lo que Queremos ¿De acuerdo? Entonces Ustedes pueden ver Que en cuanto Al número De especies Ya se logró En cuanto A biomasa Todavía ¿No? Sobre el movimiento De animales En el paisaje Hemos estudiado Hemos estudiado El movimiento De reptiles Amfibios Mamíferos Aves Murciélagos Ahora les voy a presentar El movimiento De aves Frugívoras Las aves Comen frutos Carnosos Y después Las distribuyen En el infanzado Aquí pueden ver Las columnas Azules Son las especies Pioneras Que son Las primeras Que llegan A la asociación Les llaman Especies cicatrizantes O especies Estrategia R Son especies Que son muy buenas Para colonizar Áreas abiertas Y luego En rojo Están las especies No pioneras Las especies No pioneras Son las que habitan Y conforman El bosque maduro ¿Sí? Entonces Este panel De aquí Es la intervención Mínima Es decir Solo excluimos Al ganado Y este panel De acá Es la intervención Máxima Es decir Hicimos plantaciones Además Estas dos Columnas Se refieren A especies Que se mueven Por el viento Y estas dos De aquí A especies Que se mueven Gracias a la presencia De los animales ¿Sí? Entonces Lo que les quiero enseñar Aquí Es que En la intervención Mínima Tuvimos una menor Diversidad De aves Comparado Con la Intervención Máxima Las aves Comenzaron A ir Más A nuestras Plantaciones De restauración Y esto Es sorprendente Porque Nuestras plantas Nuestros árboles Aún no tenían fruto Entonces No podemos decir Que ya había frutos Ya iban las aves Empezaron a ir Aún antes Que tuvieran frutos Nuestra Nuestra Especialista En conducta Dice Que las aves Empiezan a visitar A los árboles Que ya conocen Que van a dar frutos Muchísimo antes De que lo hagan Entonces Nosotros vimos eso Vimos como Aumentó la caída De semillas De estas aves Frugívoras Que iban Aunque aún no había frutos ¿Sí? Entonces Menor diversidad Mayor diversidad Ahora vamos a estas Columbras Aquí dice Que para las especies Dispersadas por viento Hay una Cantidad similar De semillas De especies pioneras Y de no pioneras De las dispersadas Por animales Igual cantidad De pioneras Y no pioneras En las plantaciones Igual cantidad Dispersadas por viento De pioneras Y no pioneras Y aquí está Nuestro resultado Claro En las plantaciones Las dispersadas Por animales Hay una mayor cantidad De semillas pioneras Que están llegando A estas parcelas Entonces Lo que se espera Es que estas semillas Terminen Crezcan Y la sucesión Entonces En estos lugares Se hace bien ¿Sí? Entonces Esto de Querer recuperar El movimiento De los animales En el paisaje Es porque queremos Recuperar sus interacciones Con los animales Otro proceso Que hemos estudiado Es el de Viboría Ustedes saben Que Los lepidópteros Primero Son Consumidores De hojas Y más tarde Se convierten En polinizadores Es un grupo Muy importante En esta parte En su etapa De herbívoros Estudiamos Para estas parcelas Cómo es Que cinco Especies De las cuales Nosotros Sembramos Las primeras Cuatro Y la quinta Que es hipomea Crece naturalmente En estos sitios Es una pionera Nosotros estudiamos Cómo Los lepidópteros Están consumiendo Estas plantas Esto es importante Para los restauradores Porque si nosotros Sembramos algo Y los lepidópteros Llegan Y la defolian Completamente Se acabó Nuestra restauración Pero Si nosotros Sembramos algo Que nadie Va a poder Consumir No estamos Atrayendo La forma Entonces Necesitamos Tener ahí Un equilibrio Saberlo Estudiarlo Entonces Aquí ustedes Pueden ver Bursera Jacaratea Pseudobombax Sueteña E hipomea Y todas Tienen diferentes Índices De herbivoría Entonces Eso es lo que buscamos Cuando hacemos Una plantación De restauración Buscamos Que haya una diversidad Muy grande De plantas Para que haya Unas Que se las coman Los lepidópteros Y otras Que no se las coman Para que podamos Seguir adelante Con nuestra restauración Y entonces Aquí es muy importante Lo voy a mencionar Aquí es muy importante Que les mencione La diferencia Entre reforestación Y restauración La reforestación Es una actividad Que busca Detener la erosión Del suelo Entonces Se puede hacer Con eucalipto Entonces Si la diferencia Tiene que hacerse Porque La reforestación Implica meter árboles Y detener la erosión Del suelo Pueden ser cualquier árbol Puede ser un árbol Exótico Puede ser un árbol Que no sea de ese lugar La restauración Implica siempre El uso De plantas activas Entonces Si es un asunto Que peleamos Tiene la idea De que todos Lo que comen Son plantas Y entonces Están moviendo Las plantas En el paisaje Y otros Muchos murciélagos Que son insectívoros Que son muy importantes O sea Su servicio ambiental Es básico Porque están Quitando las plagas Del ambiente También Les contamos Cuando hacemos Estas plantaciones De restauraciones Contamos Cómo es posible Detener la erosión Gracias a esta cubierta Vegetal Y que lo pueden hacer Con las mismas plantas Con los mismos árboles Que usan Como lo que estaba Mencionando Alejandro Sobre los huertos Pues ya sabemos Qué especies Son las que Nos interesan ¿No? Podemos usarlas Y bueno Lo que también Ya se ha dicho mucho Y que sí es Bien importante Nosotros Vamos a las comunidades A aprender Vamos Y aprendemos Todo lo que nos enseñan Y nosotros Les platicamos Lo que queremos Pero no No puede ser En una sola dirección Eso no No es posible ¿No? Creerlo así Pues es bastante arrogante ¿No? Nosotros vamos Nos enseñan Sus métodos tradicionales Y también Este libro De la evaluación nacional De los proyectos De restauración Tiene un capítulo Exclusivo Para esa parte ¿Qué aprenden La gente Que quiere hacer Restauración De la comunidad? ¿Cuál es la parte Que saca De la comunidad En conocimiento? Bueno Y entonces Este se los presento Porque Uno de mis estudiantes Marínez de la Peña Hizo una ONG Que se llama Paisajes Integrales Que está trabajando Aquí en Morelos Y también en Veracruz Y ella creó Este esquema Con sistemas Agrocivo-pastoriles Y entonces Su idea Es que Se puede tener La agricultura Se puede tener La ganadería Y se puede tener Unidades De restauración Para que Todas las actividades Coexistan Las de conservación Y las económicas Entonces Este es un esquema Que ella creó En donde Tiene en el centro La casa de ordeña Y luego Tiene árboles De sombra Que son árboles Nativos Y luego Tiene Bancos de proteínas Son árboles Como leucena O gliricidio O brosimum Que sirven Para alimentar El ganado En lugar De los pastos Exóticos Y también Tiene unidades De restauración Donde se siembran Exclusivamente Especies nativas De la zona Del bosque Maduro Entonces Esta es su idea Y bueno Yo quiero Agradecer A Todas Las fundaciones Y a todas Las organizaciones Que nos han dado Dinero para esto Y que Estemos todos Claros Que el 99% De esta información Ha salido De las universidades Públicas Entonces No podemos No Apoyar La universidad Pública Y se los digo Porque Tengo entendido Que en dos meses Nos quedamos Sin salario Entonces Estoy en shock Pero sí Creo Que es muy importante Que se entienda Cómo la universidad Pública Está generando Toda esta información Muchas gracias Aplausos 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 En ocasiones de tiempo Los que estamos En nuestro programa Invitamos a hacer Una intervención Si le gusta Que 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 no sé si lo usan como sinónimo entre la siembra y las plantaciones y me gustaría saber de dónde las obtuvieron porque no sabemos que hay escasez los viveros forestales y los viveros del mundo en su mayoría tienen especies exóticas y aún manejadas como si se tratara de con envases como si se tratara de especies de bosques templados cuando aquí lo que predomina en el estado sería la sombra lo que hicimos fue propagarlas nosotros yo creo que el 80% de las que sembramos las propagamos nosotros porque si tienes razón no hay los viveros de conafor reproducen plantas para bosque templado ese es su objetivo y el gobierno del estado si tiene y afortunadamente hemos tenido muchas pláticas con ellos y nos piden listados de más especies se los damos no es tan sencillo porque a veces la tecnología o las condiciones que se necesitan para propagar unas no sirven para todas pero si han aumentado sus listados florísticos sobre todo el gobierno del estado aquí su sede en Cuernavaca ha tenido más entonces nosotros propagamos la mayoría y lo que no pudimos propagar conseguimos planta del dina del jardín agotánico ellos nos dieron ellos nos dieron planta entonces esas fueron nuestras dos fuentes me parece que ellos nos dieron las docenas pero casi todas las demás las propagamos nosotros pero ahora si te puedo decir una de nuestras estudiantes que se tituló con el movimiento de semillas en el paisaje ella ahora está a cargo del vivero del gobierno del estado entonces te puedo decir que ella está propagando súper bien Alondra Nicolás un montón de especies de la sangre estacional y Pilar Allala es nuestro contacto con el gobierno del estado también te lo puedo dar porque si tienen un mejor listado de especies de la sangre estacional ahora pues siempre son temáticas muy interesantes para poder compartir doctora Cristina nos da mucho gusto haber escuchado esta participación este trabajo me parece que es un trabajo muy intenso en que se ha desarrollado y bueno mucha experiencia desde el cuerpo académico y desde su trabajo de la línea de investigación y bueno a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del SIDO ofrecemos este reconocimiento a la par que es el CIVIC muchas gracias doctora un aplauso con nosotros gracias 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 por ver el video.